Al cumplir sus 25 años de institución, a la Junta Directiva se les entregó recordatorios, dando alto honor a su espíritu de lucha y trabajo. Dice, la Asociación Social Representativa de la Afección de la Universidad Residentes de Lima, otorga a, al círculo de los días, el reconocimiento por su valioso apoyo y colaboración desinteresada con nuestra institución, 29 de octubre de 2016. Con mucho cariño para usted. Gracias. Este reconocimiento. Bueno, señores, así es, hago entrega de este paciente, un reconocimiento a su gran espíritu de colaboración y amistad que tiene con nuestra institución. Bueno, primeramente, agradecer a Dios por este momento de alegría, de felicidad y también agradecer al presidente de esta institución, señor Teófilo Puente Lozano y a todos su comitiva. Y lo mandé a agradecer a todos los socios de esta institución que son tan unidas, de verdad. Con señor Teófilo, he hecho muchas amistades desde muchos años atrás, pero me ha huido a esta sociedad, a esta amistad, a este conjunto de personas que son muy maravillosas. Y cada vez que estuve en su institución, me invitaron. De verdad, señor Teófilo Puente, muchísimas gracias por este presente, de verdad. Lo voy a tener en mi corazón a usted, a todos su comitiva, a todos los socios. Yo me siento un americano más. De verdad, Teófilo, de verdad, muchas gracias, hermano. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Veinticinco años, Asociación Social-Representativa del Atlético de Manteca, residentes de Lima, octubre de A. Teófilo Puente Lozano, en reconocimiento por el largo trabajo que vino realizando como presidente en el favor de nuestra institución, veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Señor presidente Teófilo Puente Lozano, me entrego el que presente, en nombre de la Asociación Social-Representativa del Atlético de Manteca, por su arduo labor, por ese amor que tiene usted por los hijos de Amayica, residentes en Lima. Usted, señor presidente, humildemente, te entregamos este presente por su gran esfuerzo, por lo que le dije, que usted por usted, estamos en nuestro local convocando. Gracias, señor presidente, y no me cansaré de agradecer por los grandes esfuerzos que usted ha dado para todos los representantes en Lima. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, un agradecimiento a todos los profesores de la Asociación Amayica. Muchas gracias, señor presidente. 25 años, del 9 de octubre de 2016. Muchas felicidades. Señor, señor presidente Lozano, ahora hago entregar este presente reconocimiento a su gran espíritu de trabajo, de sacrificio, de estos 25 años como secretario de Economía, por ese cariño que tiene la institución, por acompañarnos a todos los presidentes en nuestra institución, y esto es el reconocimiento de su esfuerzo, de su trabajo y de su honradez. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Y me otorgan un reconocimiento por los 25 años de labor institucional como secretario de Economía. Gracias. Por los 25 años, Asociación Representativa de la Asociación Amayica, Presidente de Sistema, otorga a Lilia Lozano Sánchez de Ortega un reconocimiento a su labor, esfuerzo, desempeño y dedicación en el cargo de asistente social de nuestra institución, 29 de octubre de 2016. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias. 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 El esfuerzo que pone con nuestra asociación como asistente social que está pendiente de todos nosotros y hace gran cariño que tiene con nuestra asociación. vengan ustedes muy buenas noches y agradezco a la junta directiva, a todos los socios, y por hacerme este reconocimiento, ¿no? Pero trabajar, yo lo trabajo con mucho cariño, con mucho esfuerzo, sin esperar nada, ¿no? Pero gracias a la junta directiva y a todos los socios. Eso es todo. Gracias. Gracias. Muy agradecido este presente para mí es un orgullo de dármelo ahora en representación de toda la asociación Amayirca, que siempre lo tendré presente en el centro de mi corazón. Siempre acompañándole en todos los momentos que estemos trabajando juntos. Muchas gracias a usted, señor presidente, por el obsequio que me da su nombre a Dios. Muchísimas gracias. Reconocimiento al señor Daniel Ponte Sánchez. Señor Daniel Ponte Sánchez, hago entrega de su presente y le da el conocimiento a su gran espíritu de trabajo, de colaboración, de puntualidad que tiene con nuestra asociación. Y eso siempre lo tendrá que reconocer la asociación de hoy y por siempre. Gracias. Gracias. Dadle, señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. A la salud de la Junta Directiva del Consejo Directivo, que el día de hoy encalana con su presencia, deseándoles muchos años de éxitos y buena aventura para ustedes. Brintis de honor. Palabras del señor. Salomé Lozano Mora. Muchas gracias. Señor Presidente y su linda Junta Directiva, señores socios y público en general que nos brindan con su presencia. En este momento, como yo, Presidente Fundador de la Asociación de Amayirca, me toca nuevamente comenzar con ustedes a brindar por los 25 años de nuestra asociación, por los 25 años de nacimiento de esta gran institución, por los 25 años que siempre nos hemos tenido reunidos a todos y a todos ustedes, los familiares, amigos, todos los que han colaborado con nosotros. ¡Salud, Andrés de Amayirca! ¡Salud, Andrés de Amayirca! ¡Salud con todos ustedes, señores! ¡Felices bodas de plata a todos y cada uno de ustedes! ¡Felicidades! ¡Salud con todos! ¡Felicidades!